Queremos a ver ahora el tiempo que nos va a acompañar. Este fin de semana está con nosotros José Calvo de Meteosojuela.es. Hola José, buenos días. Buenos días, Carlos. ¿Qué tal? Vaya semanita soleada y calurosa que hemos tenido. No sé si se va a mantener esa tónica el fin de semana o cambia. Y lo dice el refrán, después del temporal la calma y febrerillo loco, ¿no? Pues se mantiene, se mantiene este tiempo entre nubes y claros, sobre todo el viernes y el sábado, de temperaturas muy suaves, tenemos altas presiones y solo se va a estropear un poquito el domingo por la entrada a un frente frío, tras el cual girarán los vientos al noroeste, entrará Cierzo y bajarán las temperaturas a la vez que se producen precipitaciones, sobre todo en el sistema ibérico y en la zona oeste de la región, con nieve que irá bajando de cota. ¿Ese descenso térmico y precipitaciones se mantiene a partir del lunes? Se mantiene el ambiente variable, el lunes probablemente se mantenga, pero después parece que vuelve a subir. Bueno, pues más sobre el tiempo en meteosojuela.es. José, muchísimas gracias, nos vemos en siete días. Hasta la semana que viene.